En Noticias del Mundo, la Franja de Gaza ha vivido el día más violento de los últimos cuatro años. Al menos 60 palestinos han muerto y más de 2.000 han resultado heridos por la violenta represión de las fuerzas israelíes. El presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, declaró tres días de luto. Los palestinos han emprendido una nueva jornada de protesta por la matanza que se presentó en la Franja de Gaza, que se convirtió en escenario de un baño de sangre tras la represión de las fuerzas israelíes que han disparado y lanzado gases lacrimógenos en contra de los palestinos que protestaron por la apertura de la Embajada de Estados Unidos de Jerusalén. Según los médicos, los hospitales ya no dan abasto por los más de 2.700 heridos que ha dejado esta ola de violencia y que ha sido condenada por la Unión Europea, Rusia y Turquía, que expulsó temporalmente al embajador de Israel. Además, la ONU ha denunciado esta masacre. Esta jornada sangrienta se ha convertido en el día más violento de los últimos cuatro años que se han registrado en la Franja de Gaza y se teme como ente la violencia y el número de víctimas fatales.